Villahermosa, Tabasco, 27 de marzo. Para la postulación de los candidatos al Senado y las diputaciones federales, el Partido Acción Nacional en Tabasco hizo ajustes en estos espacios ante la recomendación que emitió el Instituto Federal Electoral para ajustarse a la cuota de género en una proporción de 60 a 40%, informó el secretario general del Comité Directivo Estatal, Juan Miguel Utrilla García. Agregó que la equidad de género es parte de la democracia que se vive en Acción Nacional, por ello se tendrá representación de hombres y mujeres en el Senado, así como en las diputaciones federales. El IFE dio un plazo de 48 horas a los partidos políticos para realizar los cambios, los cuales, enfatizó, en Tabasco ya se enviaron las propuestas y estamos a la espera de la respuesta por parte del Comité Ejecutivo Nacional. En cuanto al arranque de la campaña federal, mencionó que el viernes 30 de marzo inician oficialmente las campañas para los candidatos a diputados federales, senadores y presidencia de la República, de acuerdo a lo establecido por el IFE, por lo que el PAN estatal dará el banderazo de inicio con una rueda de prensa, en donde se presentarán a las y los candidatos, y las propuestas que harán a la población tabasqueña. Sostuvo que a diferencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, que se le ha cuestionado por su parcialidad en el actuar y ello le ha restado credibilidad, el IFE hasta ahora ha realizado un buen trabajo, por lo que demandó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tome ejemplo de la ética y profesionalismo con que este órgano electoral ha desempeñado su labor.